El reino de Nápoles Por esos antiguos vínculos familiares del sur de Italia. En este episodio lo que vamos a hacer es enviar nuestro consejo hacia La Bota, aquí por ejemplo, y procurarnos pacificar y digerir a lo largo de este capítulo todos los posibles vasallos díscolos y problemas que nos pueda presentar estos territorios recién adquiridos. Así que nada, esa va a ser nuestra labor. Como veis aquí podemos reclamar esto y qué más podemos hacer. Bueno, ojito con esta facción. Uf, peligrosa esta facción. Colineado corto, ambicioso. Va a ser complicado manejar a este vasallo me parece a mí. Así que lo que voy a hacer es enviar aquí a mi maestro de espías y cruzar los dedos. Respecto a las fuerzas armadas voy a intentar aumentar también el tamaño del séquito. Vamos a hacerlo con de momento dos de infantería. Infantería pesada que es básicamente la espina dorsal de nuestros ejércitos. Y por otra parte también tengo en mente declarar aquí la guerra en el futuro para reclamar Génova, es decir, este territorio, esta costa de Liguria, a nombre de nuestro conde Agostino de Monferrato. Para pues también conectar un poquito más con una costa llena de barcos nuestros territorios. Ya que por tierra de momento no están como veis conectados. Y de hecho va a ser complicado hacerlo. En cualquier caso, estas son las labores que quiero empezar en este episodio. Y bueno, pues un poquito de paz tampoco nos vendría mal para, ya digo, intentar de digerir todas esas dinámicas de intrigas del reino. Para que, bueno, nos asentemos con un poquito más de poder sobre estos territorios recién adquiridos. También hay que tener un ojo constante en nuestro heredero, al cual, por cierto, le voy a poner... Ese que lo puedo hacer era aquí, no, aquí, tampoco. Se puede marcar con una estrella, pero ahora no la veo. Aquí está la estrella, vale. He descubierto una conjura. Vale, perfecto. Bueno, pero esto ya lo sabíamos. Lo que tiene que hacer este Maestro de Espías es no descubrir el complot, sino no unirse a la facción y esas cosas que hacen los vasallos que quieren. Bueno, pues evidentemente hacer este tipo de cosas. Vamos a acabar el complot. Me va a decir que no, ¿eh? Falta de poder. O sea que nos ven como falta de poder y aquí se desata el primero de los conflictos. No me chantajerán. Como veis, y empieza la revuelta. Vamos a pausar. En el sur de Italia, por estos territorios que reclama nuestro... Nuestro duque de Apulia. Vale, hemos levantado las levas aquí. Y parece ser que van a ser los fieles hombres de Saboya, ya que Saboya sigue siéndonos bastante, como habéis visto, fiel. Y por cierto, me extraña porque aquí no podemos llamar a las levas. Me imagino que porque estén sumamente desgastadas. Pero finalmente es el núcleo duro de Saboyardos el que va a hacer frente a estas revueltas y va a intentar poder reconquistar. Vale, vamos a buscarle a alguien agradable. A nuestro hijo. Revuelta croata, por cierto. Madre mía, pues sí que lo está haciendo bien. Vamos a casar a este hombre. Concertar matrimonio. Entre él y... No sé, esta misma. Venga. No. A ver, que te encuentre alguien que tenga un título, por lo menos... Venga, pues ahí va. Vamos allá. Y como os iba comentando, vamos a intentar, pues... Aplacar esta revuelta. No sé si tenemos barcos suficientes. No. Lo cierto es que no. De hecho es que no tenemos ni barcos, me parece a mí. Sequitos, levas y levas aquí. Vale, sí tenemos galeras de nuestros vasallos. Aquí están. Y vamos a enviarlas, por lo menos estas. Vale, que pierda lo de... Es curioso que estemos educando a nuestro hijo mientras está liderando una revuelta tan dura como la que está haciendo ahora mismo para hacerse con el control de Croacia. Esto es lo que me encanta de este juego. Que pasen estas cosas constantemente y sobre todo este sistema de rebeldes tan acertado y que espero que se repita en el... Espero que se repita, como digo, en el Europa Universalis IV con esa propuesta del Art of War en el cual cuando hay rebeldes esta facción de rebeldes que no salta una en una provincia sino que van saliendo, digamos, más apelatonados y más coordinados es decir, con una auténtica revuelta en muchas provincias y con un territorio propio y demás los puede apoyar una potencia extranjera lo cual me parece un acierto sublime y es más, estoy convencido de que es más que probable que esto en partidas multijugador sea, vamos, una fuente de problemas constante. Vale, y parece que no tenemos suficientes barcos o sea, que estos que había sacado por aquí igual sí que los necesitamos al final. vamos a sacar estos barcos y enviarlos aquí finalmente y subo la velocidad para embarcar rápido a nuestras tropas y hacer frente aquí al revoltoso duque de Apulia también conocido como a ver si me deja dar clic Ux, duque de Apulia vale pues Ux debe de tener cultura italiana por el nombre va a pagar cara a su traición desgraciadamente para él él y sus sí, efectivamente tiene cultura francesa pero bueno intentaremos ser magnánimos con él aquí están nuestros ejércitos recién desembarcados que por cierto habéis visto que tenía un penalizador de moral me parece bien que cuando se desembarque un ejército pase eso y estas galeras las podemos mandar ya a buen puerto nunca mejor dicho allá vamos a empezar el combate pero como veis el duque de Apulia pues rehuye en un primer momento a nuestras tropas pero no lo podrá hacer eternamente y finalmente damos con ellos y nuestros saboyardos pues seguro que no tienen piedad con estos revoltosos italianos del sur que aparte están comandados para más inri por un francés por un duque de cultura francesa ya sabéis que saboya como saboyanos tenemos he dicho saboyardos antes y yo creo que no es saboyarda la palabra no estoy seguro pero bueno en cualquier caso tenemos nuestras rivalidades con Francia que por cierto acaba de terminar su guerra civil y aquí parece que se acabó esto ha terminado ya no tiene causos belly vale y ahora parece que se lleva bien con nosotros bien pues así se queda el combate ya veis que hemos ganado muy rápidamente y nos vamos a dedicar por tanto pues a a mejorar el reino y a seguir con esta idea en este caso vamos a a trazar una estratagema aquí ya que esto me parece que nos descubre con plots en caso de que alguien nos quiera hacer algo y demás y estaremos más protegidos de las posibles intrigas de las que sin duda seremos objeto en los siguientes años bueno pues ahí van los barquitos y voy a intentar casar a este hombre a ver si sale bien vale vamos a casarlo a él yo quería casarlo a él con no sé si me va a dejar ah y se acaba de casar justo ahora bueno pues me ha leído el pensamiento mejor vale vamos esto para allá y nada a ver si podemos organizar algún que otro evento también vaya seguimos teniendo aquí amenazas vale vamos a a ver que podemos hacer en primer lugar yo no sé si aquí podemos darle una oferta para meternos en la guerra sí vamos a hacerlo y vamos a meternos en esa guerra y por otra parte de nuevo el maestro de espías tendría que ir a pues empezar a a meter por allí baza no sé cuál era la decisión la del torneo claro porque este charles no me gusta lo que está haciendo no me gusta y por aquí hay que mejorar mucho esta situación ya que como veis está está complicada está complicada bueno vamos a enviar simplemente al séquito vamos a enviar pues de por aquí barcos y vamos a apoyar a nuestro hijo en esa guerra tan valiente que está librando en solitario contra contra Croacia contra el legítimo rey de Croacia así que nada esa es nuestra labor vale vamos a poner aquí un buen líder y nos subimos al barco y para allá quedamos aunque parece que tienen más tropas que nuestro que nuestro hijo y eso va a significar que tengo que sacar tropas de Sicilia eso puede ser peligroso de cara a estas facciones esta es complicada y es que el rey de Nápoles habría que intentar matarlo yo creo pero eso va a ser complicado y vamos a poner a nuestro maestro de spies en cuanto podamos ya sabéis lo que vamos a hacer ponerle a de aquí vamos a sacar tropas de aquí también bueno de toda de todo el sur de Italia aunque como veis no no están muy contentos con eso de darme tropas vamos a dejarlas primero aquí y luego vamos a enviarlas hasta acá maestro de spies rápidamente tiene que estar aquí por aquí porque esa facción hay que acabar con ella inmediatamente y este de aquí pues hay que hay que llevárselo por delante al rey de Nápoles fijaos su mujer lo quiere matar lo quiere matar y por aquí está más complicado habría que caerle bien a este pero ya digo que eso va a ser difícil bueno me estoy liando un poquito con los barcos pero vamos a solucionarlo ahora de inmediato y vamos a llevar ahora sí que sí a nuestras tropas a las tierras coratas y vamos a acabar ya de una vez esta guerra mientras que por otra parte se libera otra guerra interna que es para evitar que el rey de Nápoles vuelva a nuestras tierras nuestras ahora tierras que son el sur de Italia habría que estar al loro también de cuando acaba aquí la la tregua porque sé que tenemos una tregua con ellos así que voy a estar también atento a ese aspecto y voy a intentar finiquitarlo como digo cuanto antes porque una vez esté muerto pues se acabó vale aceptamos y estoy seguro que esto no está causando muy buena impresión entre nuestros súbditos puesto que evidentemente pues no verán con buenos ojos pues el que estemos por aquí metidos en una guerra extranjera como es la de Croacia para asegurar el trono a nuestro hijo de eso vamos estoy segurísimo que no les parece bien por otro lado habéis visto aquí lo de la cruzada puede ser interesante pero veremos como evoluciona y lo haremos con calma espero que las tropas del santo padre no no se inmolen aquí que es lo que suele pasar habitualmente y bueno estaremos pendientes a ver que voy a mirar una cosa vale ok estaba con una cosa en el teléfono que tenía que contestar sí o sí y bueno subimos un poquito la velocidad para asediar estos territorios y a ver si bueno ha habido un pequeño corte aquí en el vídeo porque me han saltado al escritorio y nada simplemente deciros que como se iba comentando vamos a intentar acelerar los asedios por aquí y sobre todo ver como podemos gestionar la situación interna voy a dejar el capítulo ya aquí porque me parece que son muchas las cosas que tenemos que hacer y que gestionar y quiero hacerlo con calma y sobre todo con sabiendo en todo momento lo que estoy haciendo así que nada nos veremos ya en el siguiente episodio en el cual mi objetivo principal será acabar la guerra de Croacia y recuperar un poquito el control de Sicilia sobre estos discos los vasallos que como veis tienen facciones que no me hacen ninguna gracia pese a que parece ser que no tienen una amenaza muy alta vale y nos han derrotado aquí no sé de dónde he sacado estas tropas pero me parece que voy a tener que sacar de nuevo a nuestros leales súbditos vamos a tener que convocarlos y enviarlos para allá me parece que sí que así va a ser así que lo que voy a hacer va a ser cerrar ya aquí el episodio como digo y no racanear con las tropas enviar todo el ejército aunque luego nos pueda hacer falta de nuevo para pacificar esta zona del sur de Italia pero no racanear poner a nuestro hijo en la corona y finalmente pues acabar con con este territorio que caiga también ya en nuestras manos y unificar un poquito ya veis estos tres ejes del Mediterráneo como son será Génova también Croacia y el sur de Italia Nápoles tres ejes muy importantes y que sin duda nos van a dar un gran empuje comercial si los logramos mantener allá en el Europa Universalis 4 cuando lleguemos a ello así que nada gracias por estar ahí un capítulo interesante siento que haya sido un poquito más breve de lo habitual pero bueno traeré más traeré más pronto y seguiremos con esta interesante campaña al Crusader King 2 con el Ducado de Saboya y ahora Reino de Sicilia un saludo a todos muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto con el Ducado de Saboya